La reconocida modelo Nani Sochoa cometió una falta, gravísima, luego de haber ingresado el 5 de abril. Y fue expulsada de, la Casa de los Famosos, tras infringir las normas como también ha hecho que, el jefe, modificara las reglas del juego, intensificando la intriga y el drama dentro del concurso. Todo esto, generó revuelo tanto en la Casa de los Famosos como en las redes sociales, al recibir Nani Sochoa la primera sanción y expulsión apenas un día después de su ingreso. Este precedentes en el diáleti tiene a todos los famosos de la Casa atento a todo lo que se diga o hagan. La situación controversial de Ochoa dentro del concurso se convirtió en centro de atención, tras una acción que desencadenó la desaprobación del jefe, encargado de decidir sobre el incidente en el que la famosa reveló incidencias que ocurrieron en el exterior del programa. La modelo fue la tercera participante seleccionada por el público, después de Camilo Pulgarín y Miguel Bueno, hermano del cantante Pipe Bueno. En el episodio emitido el 6 de abril se desató la verdadera conmoción cuando la presentadora, tras apenas 24 horas dentro de la Casa de los Famosos, divulgó información procedente del exterior. Este acto llevó a el jefe a tomar medidas drásticas, alterando así el curso del concurso. La tensión y el interés en torno a las dinámicas de la Casa de los Famosos se han intensificado, y tiene a todos los concursantes impactados debido a la naturaleza de esta revelación. Evidenciando como incidentes inesperados esto está transformando la experiencia tanto para los competidores como para los espectadores que siguen de manera ininterrumpida por las redes sociales. También se rumora que no solo Nani Sochoa ha cometido esta clase de errores y que no será la única que será expulsada de la Casa de los Famosos, esto se ha infiltrado en las redes sociales de las personas y familiares de los famosos que siguen el diáletic. ¿Y usted qué opina de la salida de Nani Sochoa y quiénes serán los famosos que saldrán? ¿Y usted qué opina de Nani Sochoa?